Vale, el PC por 3.000 euros, ahora con las ofertas del pre-Black Friday ¿Cómo lo montaría yo? ¿Vale? Aquí tenemos el configurador de PC componentes Que me parece así lo más típico, ¿no? De utilizar Tienen ofertillas bastante interesting AM5 o Intel Pues yo aquí te diría que con 3.000 napos Ah, con monitor, es con monitor, ¿verdad? Yes Ok, 3.000 euros más monitor lo puedes plantear de muchas maneras, ¿eh? Porque puedes meterle mucha pasta al monitor Tienes que valorar también eso ¿Quieres jugar a 240 Hz? Porque claro, ahí estás quitándote dinero del presupuesto Podríamos tirar directamente por lo mejor Podríamos tirar por el 7.800X 3D De una placa, ¿vale? El mejor procesador para gaming Pero no sé hasta qué punto sale rentable o no Porque puede ser que el 13.600K, aunque sea bastante peor Ya te valga Porque es lo que te estaba preguntando Dude from Panama ¿A qué resolución vas a jugar? Bueno, es que eso es importante, tío Con monitor, pero puedo 3.500 como mucho 4.000 Hermano, eso es una barbaridad, ¿eh? Pues entonces vamos por lo grande, tío Me voy a tirar a por el 7.800X 3D De una, ¿vale? Y con esta placa base te valdría Está bien, te lo aguantas Realmente no consume tanto este procesador Y memoria RAM, pues te vamos a meter algunas A ver si hay por 6.200 MHz Una cosilla así que esté... Tenemos también a 6.464 GB de RAM ¿Lo crees solo para jugar? A ver, 64 GB de RAM es un poco overkill Sinceramente Sí, a ver, con 6.000 MHz es suficiente Pero si están parecidos de precio Los 6.200 te los meto, ¿vale? De momento te voy a poner 32 GB, ¿vale? Que para eso es suficiente Caja Pues caja se pueden hacer bastantes cosas Pero voy a empezar metiéndote la MSI esta de 74 euritos ¿Vale? Que está bastante maja Que te va a ir bastante bien Refrigeración Con este disipador ¿Vale? Irías ya de sobra A ver, el Deepcool este No me digas que se ha acabado Por Dios No me apetece, ¿eh? Eh, han puesto... Han puesto algunos, ¿eh? Han puesto algunos nuevos Claro, lo han subido de precio Ah, pero este tiene... Este es diferente, ¿eh? AK620 Es el que quiero yo Si lo he visto hoy, tío Pues te voy a meter el Cooler Master este, ¿eh? Que también te va a ir bien ¿Vale? Por aquí, fuente de alimentación Fuente de alimentación Te diría que esta sería lo suyo, ¿vale? Con el conector PG5 para 4.080 850 vatios El PG5 es el PCI Express 5.0 Aquí lo tienes, ¿vale? PCI Express generación 5 Hace un poco alusión a eso El PG5 Tiene un conector de 16 pines Y viene con cable nativo De 16 pines de alta calidad Para utilizarse con la tarjeta gráfica Con las nuevas, ¿vale? Eh, soporta hasta 600 vatios de potencia Que es lo que te interesa Que tenga ese cable Que es este El... La numeración esta Me da bastante pereza Leerlo, ¿vale? Entonces, bueno Esta fuente tendría lo necesario Para... Para el PC Está bastante bien Por 90 euros Una oferta bastante guapa, ¿vale? Y tarjeta gráfica Pues la 4.080 ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es la que más renta? Pues... Realmente En la 4.080 Yo me iría el ensamble más barato ¿Vale? Entre el Zotac Y el Gigabyte Yo creo que es un poco mejor el Gigabyte Pero lo estoy diciendo un poco de pedrada También tienes aquí La Gaming Trio de MSI Que está muy guapa Este ensamble está muy guapo Y bueno Con esto tendrías un PC 2.245 pavos Top A ver la caja Ah, no cabe la gráfica, tú O sea que te tengo que poner otra Es que son muy gordas Vale Pues te ponemos otra He visto la Corsair esta La 4000D Yo creo que aquí cabe En blanco también está Que está muy chula No sé Esto ya va a depender un poco de tus gustos Te la voy a poner en negro Vale Esta ya sí que no da problemas Disco duro Te podemos poner el SN580 Si es que sigue Y nos aparece aquí Le dos teras Y te voy a ponerle dos teras Vale Y te voy a decir una cosa Se puede mejorar bastante Aún Porque hasta 3000€ Tenemos bastante margen de mejora Ya has dicho que te puedes estirar Hasta 3500€ Te voy a decir Lo que yo haría Vale El disipador lo podemos cambiar Por uno mejor Este es suficiente Oscar Este es suficiente Pero se puede poner uno mejor Porque nos sobra un poco el dinerillo Entre comillas No queremos invertirlo mal Obviamente Pero Si le podemos meter un disipador Un poco mejor Pues sí que es verdad Que es guay Pero me parece que está muy caro Tío El disc pool este Tampoco tiene mucha cosa aquí No veo nada tío Mejor calidad precio Nah Este va sobrado tío Tampoco consume tanto Con este disipador va bien Entonces el disco duro Podemos mejorarlo Pero es que para jugar a juegos tío No sé A ver si está El Kingston este Podemos ponerte este Vale Que este tiene Mejores velocidades Es un poco mejor Por 30 brillos más Hasta 7000 megabytes De lectura y escritura Estamos hablando de De tela Te lo voy a poner 2NVMe Madre mía Que gusto de PC tú Esto está increíble Y dentro de lo que estás viendo Que son 2500 pavos Esto es calidad precio Y te voy a decir una cosa tío Te vamos a poner la 4090 A chuparla A ver si hay alguna barata Es que están muy caras Es que están demasiado caras Está demasiado cara En verdad no te rentas 2000 euros lo veo mucho tú Con la 4080 va sobraísimo Pues podemos meterle 64 gigas de RAM Que para jugar me parece Innecesario totalmente Podemos meterle otro disco duro Si quieres De otros 2 teras Pero yo Sinceramente es que lo veo Muy bien así Vale Es un presupuesto Entre comillas Calidad precio Sin fliparse No estamos poniendo Placas muy caras La caja son 100 pavos Que es cara Pero tampoco es una locura Lo veo muy equilibrado Te lo juro Y bastante bien de precio Podemos ponerte otro SSD Y tienes 4 teras Y estás tranquilísimo Otro de estos además Perfectamente Vale Y ahora Tienes 2500 euros Te añadimos el montaje Vamos a añadirte Unos cuantos ventiladores Vale Porque vamos Vamos sobrados También Podemos meterte unos ventiladores Ventiladores suplementarios ¿Lo quieres con luces? 1000 euros Para el monitor Sí Uy Con 1000 euritos Lo que podemos hacer Y el disipador Noctua Lo pueden meter Tío Pero No sé ¿Quieres que lo metamos? Una fuente tier A Es que esa está bien ya Podemos meter una fuente Un poco mejor A ver Esta Esta Un pelín Un pelín bastante más cara Realmente Es tier B La UD850GM Es que eso no lo sé Pero ¿Por qué no Refrigeración líquida? Porque no hace falta Tío Es que es dinero Y Yo no soy muy fan Tío Lo he explicado varias veces Subiré un vídeo Explicándolo El otro día estuvimos Debatiendo el tema Es tier B Tier B de las buenas UD8GM Yo creo que va bien ya Pero bueno Si quieres meter La RM850E Aquí las tienes ¿Vale? Estas son tier A Falta realmente No te hace Pero se la podemos meter Luego ya si quieres La puedes quitar Y poner la otra Y ahora vamos a ver El tema del monitor ¿Qué te gustaría tío? Puedes hacer muchas cosas Con esta configuración Ah Espérate Ventiladores ¿Los quieres con luces? No Eso es importante A ver si están los Arctic Con luces Vale A ver Realmente Creo que los suyos Si quieres unos buenos Así que Sean la hostia Están estos de Corsair Los SP120 No están mal Son muy caros ¿Vale? Para lo que realmente son Pero bueno Podemos buscarte una caja mejor aún Ahora que lo estoy pensando Que lleve ya Ventiladores Que estén bien Tenemos esta Cooler Master Que está muy maja también ¿Te mola? No sé Está guapa Tiene ahí dos pedazos De ventiladores Que flipas De 140 milímetros No la veo del todo mal Tampoco Si le metemos 60 y pico euros De ventiladores Mejor una blanca y negra Blanca y negra Ponte esta quizá A ver Está muy cara Las cosas como son Pero esto es un pedazo de bicho Que te p***as tú Las de Deep Cool Quizá hay alguna que esté bien Puede ser Lee and Lee A ver qué hay De Lee and Lee Hombre Te pueden meter una Lee and Lee También Pero van sin ventiladores Es que solo están esas Tío No están No están las que son El formato En plan más Más caja normal No tienen las Lee and Lee Y la Land Cool Y todas estas Que son las que son pepino Fractal Design También Pero no tienen No sé si tienen la B Quiet No ¿Ves? Es que es el tema, tío No tienen Tienen muy pocas La 5000 de Por 150 euros Es muy cara Pero bueno Entiendo que la gente Se lo quiere hacer aquí ¿Sabéis? A ver si tienen Alguna de Deep Cool Que esté medio bien No Tampoco ¿Veis? Es que no tienen de nada Yo por eso pondría la 5000 Esta D Si queréis una así Un poco más bestia Esta Esta Es que Madre mía Qué cara está tú Es que está muy cara, eh MSI MSI sí que tienen buen stock De cajas Tienes esta Que es frontal mes también Más o menos Por un lateral Y tienes esta también Bueno, mira Pues sí Pues va a ser que sí Te vamos a meter la MSI A ver qué dicen A lo mejor no cabe A ver Cuánto cabe aquí La gráfica De gráfica Mirad Tiene aquí Parte mes, ¿vale? Esto va bien Y tres ventiladores GPU hasta 350 milímetros 350 milímetros Para la gráfica solo Me parece poco, eh Estas gráficas Son gordas, eh Anda ¿Y esto qué es? ¿Me vas a hacer cambiar de navegador? ¿En serio? ¿Veis? Hay otro navegador Va Desde que empezaron con el tema De los minados Han metido mucha seguridad Dimensiones 342 No cabe A ver esta Tiene buena pinta también Una NZXT Buena Buena propuesta Pero creo que tampoco tienen NZXT No tienen, tío Que no tienen de nada En cajas están peladísimos Podemos meter esta Que trae ventiladores La 3000 de RGB No sé si cabe Sí, ya está Pues te vamos a meter esta Y se acabó La 3000 Esta con los ventiladores Es un poco Distinta A la otra, ¿vale? Pero está bien, ¿vale? No vas a tener problemas Además, mirad Espacio de sobra Esta se va a quedar Vale, vamos a ver el monitor Te digo lo que yo haría, ¿vale, tío? Yo me pillaría un OLED Lo quieres en PC Componentes En Amazon ¿En dónde lo quieres? Espérate a que rebajen Algunos en el Black Friday El PC si quieres Píllatelo ya Porque tampoco está tan mal Pero... Bueno También te diría Que te podrías esperar Hay componentes rebajados No sé Mira, monitor Yo te recomiendo Un 27 OLED ¿Vale? ¿Cuál? Todos montan el mismo panel ¿Vale? Pero hay algunas consideraciones Este Dentro de los monitores OLED De 27 pulgadas Tiene un problemilla Con el Overshoot ¿Vale? En términos de tiempo de respuesta No es el mejor Te puedes pillar el Corsair Te puedes pillar el LG Son todos muy parecidos ¿Vale? Tienes el Asus Este Pero el Asus No tiene HDMI 2.1 Han sacado este AOC también Este es nuevo No paran De sacar ahora monitores OLED Son todos muy parecidos ¿Vale? Muy parecidos Sinceramente Aunque este tenga un problemilla Con el Overshoot Es muy mínimo ¿Vale? Mira, te voy a enseñar La review en Ratings Si te bajas aquí abajo Los tiempos de respuesta No le ponen un 10 En comparación con otros Porque tiene un poco De Overshoot ¿Vale? Un 8,8% Y aquí han estado diciendo Que le han sacado Actualizaciones de firmware Para arreglarlo Y no terminan de dejarlo fino Pero no se nota prácticamente ¿Vale? Es un poco ya pijada Y además suele ser El monitor que más barato está Pero claro Si quisieses el Corsair este Pues tiene Tiene algunas cosillas interesantes El Corsair El texto mal Claro Ten cuidado con el texto El texto se ve un pelín más borroso En estos monitores De este también tiene Review en Ratings Por ejemplo Voy a sacar una comparativa De los monitores De los que hay OLED de 27 pulgadas Pero me la tengo Me la tengo de preparar un poco Simplemente esto Que te sirva Como adelanto Aquí ves En los tiempos de respuesta Le ponen un 9,9 Porque no tiene el problemilla Ese con el Overshoot ¿Vale? Pero bueno En fin Esto habría ya que verlo Un poco más en profundidad También tenemos Tipo C y KVM Justamente en el Corsair Que eso Puede ser interesante Mira Del monitor tío Es que como los tengo Que comparar bien Voy a sacar un vídeo Dentro de poco Comparando los modelos De 27 pulgadas Los más comunes ¿Vale? El AOC se me ha pillado Desprevenido Porque no lo tengo Tan catado Pero lo sacaré Y te miras el vídeo Y te compras El que más te convenza ¿Vale? Pero el PC Está claro que Sería algo así En cuanto a componentes Un PC de 3000€ De 2500€ Realmente Ha salido un poco más barato Sería este Aparte de pillarte Un 27.440p Puedes plantearte La opción De pillarte Un ultrawide También O LED Quantum Dotto LED Por ejemplo El G8 de Samsung Tienes por aquí Esta joya El G8 de Samsung Que ahora mismo Vendido por Amazon No sé si lo tienen Parece ser que no Pero Este está muy bien Incluso Si te flipan mucho Tienen también Un ultrawide De 49 pulgadas No solo Samsung Sino Más peña ¿Vale? Tienen aquí El G9 este A ver Si te mola mucho Tener esto Si lo vas a jugar Para shooter solo Y eso no Pero Bueno En fin Tenéis cosas Tenéis en OLED Han empezado a sacar Bastante Bastante cosa Muy 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 guapa ¿Vale? ¿Vale?